Y lo siguiente es insólito. Carabineros abrió un sumario luego que una patrulla policial fuera grabada participando en una carrera clandestina en plena Ruta 5 Norte en La Serena. Vamos con Darwin Cortés, que nos cuenta más. Darwin, buenas tardes. ¿Qué tal, Valentina? Muy buenas tardes. Un gusto poder saludarte, efectivamente. Un caso insólito e indignante fue lo que ocurrió acá en la región de Coquimbo, precisamente en la caleta San Pedro, acá en esta caletera donde lo encontramos precisamente actualmente. Donde estamos al lado de la Ruta 5 Norte. Es aquí donde se viraliza este video a través de las redes sociales. Donde se ve una patrulla de carabineros con la patente de la institución. Se ve un vehículo al lado también y una persona en el medio dando la indicación para hacer esta partida, esta carrera clandestina donde es protagonista esta patrulla de carabineros. Al más puro estilo de esta saga de películas de Rápido y Furioso, aquí claramente se supera a la realidad. Esta situación que ha generado una indignación en las redes sociales y también por parte de la institución de carabineros ya se anunció un sumario administrativo para tratar de encontrar de quiénes son los responsables de protagonizar esta escena que ha causado bastante indignación en las redes sociales. Escuchemos partes de las declaraciones por parte de la institución de carabineros. La noche sí, sobre todo en la noche, los fines de semana. Bien insólito, ojalá se investigue y se sepa qué pasa ahí porque hay poca fiscalización, se supone que hay pocos carabineros, estamos con el problema de seguridad y andan haciendo carreras. Mal me parece que dejan de dar el ejemplo ellos, ¿no? Obviamente me parece mal cómo ellos van a estar si ellos tienen que dar el ejemplo y cuidar que no existan carreras clandestinas. ¿Qué quiere que le diga? Carabineros echando carreras, imagínense. En forma inmediata hemos realizado la denuncia a la fiscalía local como el juzgado militar respectivo. Por otra parte, en forma inmediata además hemos iniciado un sumario administrativo para establecer los responsables de este hecho. No se aceptan regredir principios, valores éticos y morales, como por cierto nuestra doctrina institucional. Aquí no hay segundas lecturas, es solamente una. No hay segundas lecturas, dice la institución, con respecto a esta situación que se ha generado acá en la región de Coquimbo, donde este video se ha viralizado, esta patrulla de carabineros corriendo en una carrera clandestina, precisamente acá en el sector de la Caleta San Pedro. No es nuevo, es algo recurrente, nos indican los vecinos todos los fines de semana, también fines de semana largos, ocurran este tipo de situaciones. Se juntan precisamente aquí a beber alcohol, a tener estas carreras, donde además pueden generar bastantes accidentes. Valentina es parte de la situación que está ocurriendo acá en la región de Coquimbo con este video de patrullas que se ha viralizado. Tenemos más declaraciones, antecedentes, las revisamos de inmediato. Es una situación que el gobierno lamenta mucho, especialmente porque la cantidad de recursos que el Ejecutivo ha destinado, conjuntamente con el Congreso en el Presupuesto Nacional, para la renovación de flotas de vehículos de carabineros, que llevan muchísimos años sin renovar, tengan una manifestación de uso indebido como el que se ha hecho. Su carabinero ya ha reportado la instrucción de los sumarios y respecto de si esos funcionarios van a ser dados de baja o no, es una decisión que va a informar oportunamente carabineros. Es parte de la investigación que está en curso para ver si se da de baja o no estos carabineros. Se tienen que buscar también quiénes son los responsables de esta escena que se viralizó y donde además está la indignación porque son patrullas nuevas. Cuesta tanto recurso poder renovar las flotas de carabineros, poder hacer las gestiones con las autoridades locales para combatir la delincuencia, el crimen organizado, pero que lamentablemente ocurran escenas de este tipo donde tienen que investigarse, Valentina. Claro, como decía ahí el subsecretario Cordero, se ha invertido en nuevo equipamiento para carabineros y el objetivo es que esto ayude a la ciudadanía a no que se participe en estas carreras clandestinas. Por eso el sumario administrativo. Gracias Darwin, buenas tardes.